Se te quemó la casa Dice la vecina que estaba mirando Cuando los bomberos el fuego apagaron Ella fue gritando en busca de Marcela Que estaba comprando allí en la bodega y le gritó Se te quemó la casa A Marcela Se te quemó la casa Marcelita Se te quemó la casa Marcela Se te quemó la casa Corre Corre Marcela Corre Porteo Corre Corre ¡Gracias! Morín, oye Morín, Willy Morín, oye Marcela Morín, oye Marcela